Hablemos de uno de mis sets favoritos de este año, la expedición en el desierto. Un set que se conforma en 75 piezas, pero a pesar de su pequeña cantidad de piezas, este es un set que me encantó desde el primer momento que lo vi. Y es que Lego no suele entregarnos muchos sets relacionados al desierto. En cuanto a personajes tenemos a Steve, un camello y un phantom. Y tenemos cosas muy interesantes en los personajes. Y es que tenemos a Steve con una nueva expresión, la cual luce algo extraña, pero en teoría es porque el camello lo escupió. ¿O tú qué opinas? Al compararlo con el Steve original, podemos notar que no solo la expresión cambió. Y a ver, comprendo que Steve está en el desierto, pero realmente el tono de piel cambió muchísimo el personaje original a este nuevo. ¿Tú cuál de estas dos versiones prefieres? Por otro lado, tenemos al camello, el cual es la primera vez que lo vemos en su versión de Lego. Y puedo decir que realmente es una increíble figura. Me gusta mucho el diseño y color que tiene. Además, podemos colocar a Steve sobre este de la siguiente manera. En cuanto a los accesorios, solo tenemos uno, un hacha encantada. Y también encontramos una mesa de crafteo y una fogata. Sobre el tamaño, este set sí es algo más pequeño en comparación a otros sets de este estilo. Pero a pesar de todo esto, este es un set que me encantó. Es muy simple, pero detallado. El precio del set es de 280 pesos mexicanos. Y sin duda, puedo decir que vale la pena. ¿Pero tú qué opinas? ¿Comprarías este set? Déjame tu opinión en los comentarios. Adiós.